En su alocución de esta tarde a través de Telepacífico, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció el inicio de la campaña Un Valle Solidario, que busca que a través de una cuenta bancaria todos los vallecocanos puedan donar dinero para apoyar a los más necesitados durante el confinamiento obligatorio. Hay mucha gente del común que nos escribe y nos dice yo quiero ayudar y por eso, como hemos recibido tanta solicitud de muchas personas que quieren hacer parte de estas donaciones, vamos a hacer una campaña que la vamos a llevar a llamar una gran campaña, Valle Solidario. Esa la empezaremos próximamente, en la cual vamos a abrir una cuenta y vamos a empezar a decirles por redes dónde pueden consignar. Esa cuenta va a estar con una auditoría, va a estar de la mano con Fenalco. La gobernación del Valle además resaltó el apoyo de la empresa privada que se ha sumado al llamado de solidaridad. En Pro Pacífico se han recolectado 5.500 millones a través de las donaciones de 56 empresas, 250 personas naturales y esto se está destinando para salud, para apoyar todas estas iniciativas y necesidades de la red hospitalaria y también para dar mercados en los municipios. En total a la fecha se han recibido más de 25.000 millones de pesos, el apoyo con insumos por parte del sector azucarero con 100.000 litros de alcohol que fueron procesados en la industria de licores del Valle para entregarlos a la red hospitalaria en los 42 municipios de la región. Igualmente a Socaña nos ha dado 6.937 kilos de azúcar que se han repartido entre los mercados del municipio de Cali y los 41 restantes. Tenemos una donación muy importante del grupo de gases de Occidente que está en proceso de 4.000 millones de pesos. El gobierno departamental también destacó la vinculación de la cadena de almacenes a la Mercatón que pretende que todos los días de pico y cédula los compradores tengan a su disposición una góndola donde puedan hacer alguna donación en especie de las compras que realicen.